La enfermedad incurable que padece David Flores, el hijo de Rocío Carrasco. El joven fue diagnosticado con el síndrome de Angelman, una enfermedad rara que no tiene tratamiento. El 2021, un año marcado por entrevistas reveladoras, el documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva, capturó la atención del público como ninguna otra. Rocío Carrasco, hija de la famosa Rocío Jurado, finalmente rompió su silencio después de 25 años para compartir su versión de una historia que ha mantenido en secreto durante demasiado tiempo. El relato de Rocío Carrasco no solo aborda por qué perdió el contacto con sus hijos, Rocío Flores y David, sino también revela el dolor y el sufrimiento que experimentó durante su matrimonio con Antonio David Flores. Las acusaciones de maltrato que hizo en el documental tuvieron un impacto inmediato, ya que Antonio David fue despedido de su trabajo poco después de que salieran a la luz. Además, el enfoque en la salud de David Flores, hijo de Rocío Carrasco y Antonio David, agregó una capa adicional de interés y preocupación. Aunque en un principio David permaneció al margen de la polémica, su condición médica se convirtió en tema de discusión debido a las referencias hechas en el documental. El joven padece síndrome de Angelman. Se ha especulado que David sufre del síndrome de Angelman, un trastorno neurogenético que se caracteriza por retrasos en el desarrollo, problemas de habla, equilibrio y discapacidad intelectual. Sin embargo, una característica notable de las personas con este síndrome es su alegría y personalidad feliz. Aunque Rocío Carrasco nunca ha abordado públicamente la condición médica de su hijo, Antonio David hizo comentarios sobre David en el pasado, destacando su inteligencia y afecto. En una entrevista, Antonio David elogió a su hijo por su capacidad de superación y su memoria excepcional, reflejando una imagen diferente a la que se ha proyectado recientemente en los medios.